¡Bien! ¡Desactivada! ¡Muy bien! Uno, dos, tres. ¡Muy bien! ¿Lo lograste? Sí. ¡Deprisa! ¡Bien, bien! ¡Muy bien! ¡Apúrate! Tranquilo. ¡Tranquilo! Muy bien. Tenemos que cruzar este patio para llegar al techo. Bueno, te dejo que patees traseros, ¿está bien? Bien. Ve a la fuente. ¡Tranquilo! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Sueños! Hágaselos pulidar. ¡Mierda! Ve a la fuente. ¡Mierda! 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 ¡Aquem! ¡Mierda! 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 a la fuente. No, no, no. Buenas noches, amor. Dulces sueños. No, 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 no. Dulces sueños. 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 ¡Vamos! ¡Oh, mierda! ¿Y ahora qué? Llegó la hora de que la ventaja sea nuestra ¡Oh, genial! ¿Armas? ¿Qué piensas? Relájate, Gandhi, son armas tranquilizantes, no son letales Tu conciencia se mantendrá ilesa ¡Oh, bien! Buena idea Genial Oye, un pequeño consejo Estas cosas tienen poco alcance, así que tendremos que acercarnos ¿Algún problema? Sé cómo disparar un arma, Genial Muy bien Muy bien, eliminemos a estos muchachos Bu kutulara bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım Bu bizim görevimiz değil ki Bunlar... ¡Vamos! 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 Muy bien, eliminemos a estos muchachos ¡Vamos! 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 Muy bien, eliminemos a estos muchachos ¡Vamos! Tenemos que llegar a ese pasillo ¡Vamos! Esto podría ayudar detenimento Va bien, para hacer algo con ruedas ¡Esto es muy pesado! Así, eso funcionará Ahora, solo hace falta un caballo Esas vigas nos llevarán al techo Si podemos subir ahí Qué bueno que uno de nosotros fue previsor, ¿no? Aquí Todo tuyo ¡Ey! ¡Elari, corre! ¡Elari! Uff, gracias, amigo Vamos Muy bien, muy bien, está llegando Creo que la próxima vez tomaré el ascensor ¡Eución! ¡Eso es un saludo! ¡Eso es un saludo! ¡Eso es un saludo! ¡Eso es un saludo! ¡Suscríbete! Muy bien, ahí está la torre. ¿Me estoy acercando? Gracias por la actualización, Capitán Obvio. No mires abajo... No mires abajo, no mires abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Te tengo! ¡Súbeme! ¡Ha subido de peso, amigo! ¡Mierda! ¡Eso estuvo cerca! Muy bien, no más rosquillas para ti. Bien, puedo encargarme de esto. Una vez más... Sube. Estoy detrás de ti. Ay, como siempre. Por favor. ¡Hay un tipo arriba! ¡Hay un tipo arriba! ¡Hay un tipo abajo! ¡Hay un tipo abajo! ¡Mierda! 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 Sí, hermosa vista. Puedo ver tu casa. Vamos, movámonos. Hay un guardia justo debajo de ti. Falta poco. Sí, pero ¿por qué siguen encendidas las luces? Chloe se encargará de eso, no te preocupes. No te preocupes. Ah, mierda. No podemos acercarnos más con la torre así encendida. ¿Qué mierda está haciendo? Vamos, Chloe. Esa es mi chica. Bien. Despejado. Las damas primero. Qué lindo. Aquí vamos. Ahí está. Sí, ahí está la alarma. Hasta que abramos la vitrina, esa cosa se va a activar con solo tocar el cristal. Tranquilo, amigo. ¡Voilá! Muy bien. ¿Seguro que esta es la correcta? Creo que solo hay una forma de averiguarlo. Lo siento, Marco. Mierda. Bien, esta es la decepción del año. Esto es todo. No sirve para nada. La luz del gran Khan. Espera un minuto. ¿Qué haces? Es resina. Arderá. ¿Y? Dame tu encendedor. ¿Te parece buena idea hacer eso aquí? Vamos. Déjame ver. Una gran marea arrastró nuestros barcos. Hasta las remotas tierras de Java. Parece que fueron víctimas de un tsunami. Sí, en la costa oeste de Borneo. Genial, eso reduce la búsqueda. Mira. Esta montaña tiene que ser el punto más cercano donde encallaron. Si encontramos la montaña, también los barcos. Sí. Bien hecho, amigo. Espera, hay más. Y sigue. Como si el océano hubiese querido deshacerse de la terrible carga que transportábamos desde Shambhala. La maldición de Chintamani. ¿Te significa algo? ¡Shambhala! ¡Dios mío, Flynn! ¿Qué? Marco Polo encontró Shambhala. ¡Shangri-la! Es una broma. Si llevaban la piedra a Chintamani, ¿podría seguir allí? Sí. Todo esto es fascinante, pero tenemos que irnos. Sí, yo te sigo. ¿Qué diablos haces? Lo siento, amigo. Aquí es donde nos separamos. Espera, Flynn. Teníamos un plan. No, tú tenías un plan, pero resulta que yo tenía otro. Vamos, tírame la cuerda, no seas estúpido. Oh, sí, claro. Tú eres la mente maestra. Pero pasaste por alto un pequeño detalle. ¿Verdad, camarada? ¿Y qué vas a hacer, dispararme? No, solo te quitaré del medio por un tiempo. ¡Mierda! ¿Crees que no sabía lo de los barcos desde el principio? Hasta un niño se habría dado cuenta. Flynn, escucha. Afróntalo, genio. Te han engañado. Ah, ah, todavía no. Quiero dar a los guardias una buena ventaja. Bien, hora de irse. Sin rencores, ¿eh? ¿Demonio Flynn? No, 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 no. Bueno, ahora estoy jodido. Bien, bien. Piensa, Nate, piensa. Sí, ahí está. Sí, por aquí, por aquí. Muy bien. Usa la cabeza, Nate. Usa la cabeza. ¡Ateeş! ¡Obrada! 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 ¡Cöjee! ¡Sıkıştırın! ¡Obrada! 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 ¡Kanalizacionda! Aquí vamos. ¡Aquí vamos! ¡Obrada! 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 ¡Vurun! ¡Obrada! ¡Aha! ¡Aha! ¡Aşağıda! ¡Nos vemos, perdedores! ¡Aha! ¡Aha! Pasaste por alto un pequeño detalle, ¿verdad, camarada? ¿Qué? Afrántalo, genio. Te han engañado. ¿Ah, sí? ¡Ey, ey, ey! ¡Imbécil! Me arruinas el espectáculo. ¡Ah, qué pena! ¡Sally! Realmente no puedo dejarte solo ni un minuto. ¡Oh, sí, amigo! Me alegra verte. ¿Cómo estás, chico? ¡Ah! Me va de maravilla. Sao. Tuve que llenar varios bolsillos. Ahí se fue el resto de tu dinero. Y una buena parte del mío, pero... ¡Ah! ¡Dios, apestas! Sí, pero no tanto como ese cigarro. Sí. ¿Cómo me encontraste? Bueno, una amiga tuya me pidió ayuda. Hola, Nate. No, no. ¡No! Oye, espera. Salí, échala y cierra la puerta. Estamos más seguros aquí. Espera un maldito minuto. Deja que hable. Gracias, Víctor. Sin ofender, Salí. No eres nada bueno juzgando a las personas. Especialmente a las mujeres. Es verdad, pero da igual. Dios santo. Oh, no. No es tan malo. Mira, tengo mi propio balde. En la última celda había uno solo para ocho. Escucha, Nate. ¿Sabes? Realmente aprecio la visita. Pero si tú y Flynn no me traicionaban en primer lugar... No me habría pudrido en esta cloaca los últimos tres meses. Así que disculpa si no corro a lanzarme a tus brazos. No tuve nada que ver con eso. Claro. Te lo dije. Sabía que no me escucharía. El diablo. ¡Nate! Han encontrado los barcos. En Borneo. Sí. ¿Y la piedra Chintamani? ¿Cómo sabes sobre eso? ¿Piensas que Flynn podría haberlo descubierto solo? Bien, buen punto. No, ellos aún no la encontraron. ¿Quiénes son ellos? Flynn y su cliente, Lazarevich. Ya sabes, el chiflado estuvieron trabajando juntos todo este tiempo. De acuerdo. Si no han encontrado la piedra, aún tenemos tiempo. Nos infiltrarás en la excavación. Vamos a quitarles ese tesoro de sus narices. Seguro que ni se lo esperan. Sí, la venganza es cruel. Mira, a esto lo llaman la joya de los deseos. Es un objeto sagrado. ¿Qué, como un santo grial budista? Exacto. Gracias. Sally, escucha esto. En el reino de Shambhala se encuentra el objeto más preciado de todo el mundo. Un zafiro en bruto perfecto del azul más intenso y tan grande que no se puede abarcar con los brazos. Oh, eso tiene que valer millones. Cientos de millones. ¿Y hay más sobre esto? Mucho más. Lazarevich pagó un dineral por los diarios de Marco Polo. Ha estado tras la piedra Chintamani por años. Si pensaba que Flynn la encontraría para él, es evidente porque no ha tenido suerte. Si pudiera ver los archivos de Lazarevich, podría encontrar la piedra. Un momento, vaquero. Es más fácil decirlo que hacerlo. Los archivos están en su tienda y su tienda está en el medio del campamento. Es como un complejo armado lleno de soldados por todas partes. Bien. Por eso debe ser un trabajo encubierto. De alguien conocido y de confianza. Oh. Muy bien. Ya veo a dónde quieres ir. Necesitaré una distracción. Dame cinco minutos en la tienda. No más que eso. ¿En serio? ¿Cinco minutos? Bueno, genial. No tendré que quitarme la ropa. Chloe, yo pensaba más bien en una explosión. O eso. Se puede arreglar. ¿Te unes? Oh, ya lo creo. Lo decidí antes que tú. Chloe, ¿nos escuchas? Fuerte y claro. Nos vamos acercando. Bien, coloque cargas en todo el perímetro del campamento. Ustedes dos solo tienen que activarlas. La primera debería estar justo delante de ustedes. Aquí está. También les dejé el detonador. Ajá. Ahí estamos. Muy bien. Primera activada. No toques el botón. ¿Este? Cuando hayan activado todas las cargas, pulsen el detonador y que comience el espectáculo. Nunca sabrá que los atacó. Tengan cuidado. Lazarevich tiene a todos sus hombres apostados en todo el perímetro. Mantente alerta por las patrullas. Estoy sudando como una ramera a la iglesia. ¿Llevaste una ramera a la iglesia? ¿Por qué no? No dejen que los ubiquen. Hay que eliminar a esos tipos. En silencio. No. ¡Nos vemos! Odio este lugar. Juro que no he tenido los pies secos en todo un mes. No dejes que la Sarvich te oiga quejarte así. Dije en silencio, Nate. Es lo contrario de un oído. ¡Nos vemos! Parece que podemos balancearnos para cruzar por aquí. Sí, quizá tú puedes. Bien, sujétate, abuelo. Veré si puedo encontrar otro camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!